Bueno, ¿se termina la espera? ¿Arranca el torneo? Sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas de que arranque. Se ha hecho largo estas vacaciones, pretemporadas, así que sí, estamos con muchas ganas. ¿La obligación es doble en este campeonato? Se puede decir que sí, por ahí para los que nos hemos quedado, sí tenemos una espina del campeonato pasado, pero bueno, estamos renovados y queremos olvidarnos lo que pasó el año pasado, así que es borrón y cuenta nuevo, olvidarnos de lo que pasó y afrontar esto como si fuera el principio de todo. Si tenés que comparar equipo por equipo, ¿en qué se diferencia este nuevo equipo al del torneo pasado? Creo que tenemos mucha gente joven, mucha gente con ganas y eso es fundamental. Bueno, lo hemos visto que esta categoría se corre mucho, se piensa poco y bueno, creo que tenemos muchos jugadores con ganas y eso va a ser la clave para nosotros. Creemos que nos va a ir bien desde ese punto. ¿Se habló algo de Argentino Rosario ya, la obligación de empezar su mando en casa? Sí, 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 estuvimos viendo los refuerzos que trajeron, quienes se quedaron desde el año pasado, así que sí, sí, estamos hablando sobre eso. Ni hablar que queremos ganar más en casa, más que, bueno, ahora se pasó para el domingo, sabemos que va a venir gente, así que sí, es una obligación para nosotros ganar.